El periodismo cogea, Gustavo Gómez dice que trabaja lo Fernando Londoño. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Tres días antes de que el presidente Hugo Chávez llegue a Colombia, un grupo de sus seguidores se concentrará de nuevo en la plaza Manuel Marulanda Vélez, del barrio 23 de enero de Caracas, para rendirle homenaje al fundador de las FARC en el tercer aniversario de su muerte. A través de las redes sociales del movimiento bolivariano, se está convocando la reunión, la misma que el año pasado generó una protesta formal de la diplomacia colombiana. La diferencia es que esta vez Chávez estará en el país para escuchar los reclamos. Aún es temprano para ver al aire los cambios que traerá para Caracol Televisión la administración de Carlos Alejandro Pérez. El nuevo presidente Pérez, acostumbrado al ritmo de vida de los ejecutivos de Nueva York, se acomodó fácilmente a su nueva oficina en el complejo de edificios del canal, que encontró menos austero de lo que esperaba, al punto que resolvió abrir para el uso de los demás el ascensor que antes era exclusivo para los del piso presidencial. Los organizadores del acto solemne en que se presentó en sociedad la nueva camiseta de la Selección Colombia, le dijeron a los empleados de la portería que tenían que pedirles identificación a todos los asistentes. Como Luis Bedoya, el presidente de la federación nunca ha tenido carné, casi no puede ingresar. Pocos minutos después la situación se superó, en medio de las risas y con un llamado de atención al vigilante. Uno de los eventos del dominó de los autoritarismos árabes le dañó el caminado al más amable de los periodistas de Caracol Radio. Sí, está en el baño cuando cayó el gobierno de Egipto. Así tal cual. Según él, su actual limitación de movimiento lo dejó haciendo periodismo del peor. Ya estoy como Fernando Londoño, hermano, haciendo periodismo lisiado. Ahora está más cerca del mundo de la música rock y de sus personajes. Caracol Radio resolvió retirar el máster que ya se había instalado en su casa para estimularlo a que vaya a los estudios, aunque sean muletas, mientras se pone mejorcito. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret. ¡Gracias! ¡Gracias!